Iván Rakitic ha protagonizado unas imágenes en calzoncillo por el césped del Canog que se ha viralizado en Twitter. El croata visitaba a su ex equipo, esta vez vistiendo la camiseta del Sevilla. A pesar de la derrota de su equipo, el croata se dio tiempo para acercarse a las gradas de la hinchada del Barça y agradeció por el apoyo que le brindan. Se abrazó como un aficionado y le regaló su camiseta. Después de eso se acercó otro aficionado y como ya no había camisetas, Rakitic no dudó en sacarse la pantaloneta para obsequiarle al aficionado. Este ha sido el gran gesto de Rakitic que lo dejaba en calzoncillos y siendo ovacionado por la afición que aplaudía el gran gesto del croata. A pesar de estar en calzoncillos al borde del campo, Rakitic se daba tiempo para saludar a Pedri. Un gran gesto del croata que a pesar de no ser parte del club, sigue siendo muy querido en el Barcelona, donde logró 13 títulos y por ello la afición se lo reconoce cada vez que hay la oportunidad. Y nos ponemos en modo Champions porque esta semana se disputan los duelos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Este martes el Benfica recibe a Liverpool de club y el Atlético de Madrid visita al Manchester City de Guardiola. Para el miércoles tenemos el Villarreal recibiendo al Bayern Múnich, mientras el Chelsea tendrá que enfrentar en Stamford Bridge al Real Madrid de Ancelotti. Para los duelos de mañana, el Atlético de Madrid ya viajó a Manchester para preparar el duelo de ida. Asimismo, Guardiola atendía a la prensa previo a este cotejo y no quiso hablar del estilo de juego del Cholo. Aseguró que el Atlético es mucho más ofensivo de lo que se cree y que él prepara los partidos según el rival. Pep juega un fútbol brillante y Simeone juega un fútbol terrible. No voy a hablar un segundo sobre estos debates estúpidos. No hay un segundo. Honestamente. No hay un segundo. Creo mucho. Y eso es verdad? Absolutamente. Es por eso que he tenido muy buenos resultados en la Champions League. Lo que me encanta, me encanta. Mi trabajo siempre tiene que ver la misma manera. Los oponentes enfrentan diferentes formas de jugar. Tengo que adaptarse y ajuste. Es por eso que me encanta sobrevivir y crear típicas estúpidas de nuevo. Después de eso, cuando no hay que ganar, me mataré. Así que es el motivo por eso. Y mañana voy a... Hoy en día, voy a tomar una inspiración y voy a hacer una tática increíble mañana.